Coincidimos en el interés superior de acercar la salud a las y los ciudadanenses. Y en este camino y en este compromiso político y social, estamos de la mano con el gobierno federal, porque panderamos las mismas causas y eso fue lo que nos permitió tener la confianza de la ciudadanía.